Esta es una canción que sale mañana, tengo el honor de compartirla con Enrique Iglesias Así que también es un honor hoy poder cantarles un pedacito, se llama Así es la Vida Así es la vida, al final que nos queda, tú escogiste un camino y sola de hereda Nos seguimos queriendo de distinta manera, porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te dejo por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo, yo que le voy a hacer mi corazón es tuyo